Con los chicos no. Después está la otra idea que vienen unas locas a mostrarte la bombachita y si no te la coges vos sos puto. Y van por ahí y dicen es puto, casela es puto porque no me cogió. Sí, sí, suelen decirlo de uno. Entonces todo va en esto, no todos somos iguales. Usted es usted y yo soy yo.